Ayer Ayer la volví a ver después de tanto tiempo Era mi novia la que más quería Y que por cosas del destino se marchó Supe que se había casado Y se había ido muy lejos del pueblo Dicen que para olvidarme Quería borrar toditos los recuerdos Pero el mundo es pequeñito Y se vuelve al cahuete ante el amor Ahí cuando la vi Quise abrazarla y darle muchos besos Verla de nuevo con el pelo suelto Como lucia para agradarme a mí Se sorprendió Y hasta quiso esconderme en la mirada Pero al pasar yo vi que se volteaba Y detenidamente me miró Y hoy me pregunto si es feliz con él Tal vez me estoy metiendo en contra Pero por si o por no te hago Saber que yo te estoy queriendo todavía Pero por si o por no te hago Saber que yo te estoy queriendo todavía Es que ayer cuando te vi cerquita Y que tus labios me pelearon un beso En esa boca que fue tan mía Y ese cuerpo que aún me quema Hay toda vida Y para mi reina hermosa Karol Pérez Te quiero Dios es el que manda El que muestra el camino Y es malo Y es malo no obedecer sus deseños También es malo luchar contra el corazón Porque nunca habrá distancia Ni rebeldía que el amor no venza Cuando el amor es del alma Te cubre de los pies a la cabeza Y aunque huyas y te escondas A donde estés te encontrará el amor Hoy haz de mí Porque yo estoy en todos tus caminos Hoy siento que hasta el aire que respiro Trae el aroma que tiene tu piel Hoy haz de mí Si estás a tiempo vuelve ya conmigo Que yo te espero con todo el cariño Para orar a este como lo hice ayer Si tú supieras lo triste que es Vivir con alguien que no amas Hay de veras Pero por si o por no te hago Saber Que en mi palacio hace falta Una reina Pero por si o por no te hago Saber Que en mi palacio hace falta Una reina Que es callar cuando te vi cerquita Y que tus labios me perdían un beso En esa boca Que fue tan mía Tan mía Y ese cuerpo Que aún me quema Ay todavía En esa boca Que fue tan mía Tan mía Y ese cuerpo Que aún me quema Ay todavía Día Que fue tan mía No, no, no No, no No es No 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 Gracias.